Hola, buenas tardes. Soy Esteban Martín, profesor de la Federación Escuela de Golf. Os voy a enseñar el golpe de bánker. El golpe lo hemos detallado como si fuese el huevo frito. Lástima que hemos caído aquí, dado que hay mucha arena en el bánker, la bola se ha quedado un poquito empotrada. Pero no hay problema. Lo más fácil de todo es conseguir y la ilusión para poder sacarla. Ahora mismo voy a demostrar cómo se saca. Lo primero que vamos a conseguir siempre es tener la cara del palo bien cuadrada para conseguir sujetar la mayor porción de arena posible y que esa bola salga. Lógicamente, dado que vamos a coger mucha arena, esa bola no va a frenar todo lo que debería frenar. Siempre va a ser un poquito más loca, con lo cual hay que medir muy bien ese punto de bote. Me coloco, voy a separar un poquito más los pies para tener más bajo el centro de gravedad y conseguir que ese palo golpee bien a la arena. Y sin duda tengo que terminar ese golpe para conseguir que esa bola salga de aquí. ¿Vale? Voy. Ya está. Bueno, chicos, como habéis olvidado comprobar, no es nada difícil. La bola sí que ha salido. ¿Vale? Espero que os haya seguido el consejo, que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Muchas gracias.